Viva la luna viva, repita conmigo Suena, oye, desde Palomera, con los jefes Disfruta, bicho Chico en puerto, adicto a tu cuerpo Me pongo violento, porque es rebelde Todo lo suelo mueve, por eso que pasamos Me interesa en el aire, pa' matarte en el aspa Fumando el patente, a te compro Aquí el problema es la serpa, tranquila y sin froto Mami, a retomar, se escucha con la boca que hay que inventar Tito, chamba, que yo voy a hacer Hablo, mami, que buena, tuvega Con ese, ese, bum, 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 bum Mami, yo te quisiera agotar La pagoza contigo, bum, 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 bum Mami, mami, que buena, tuvega Con ese, ese, bum, 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 bum Yo te quiero ganar, yo te quiero Un punto Un tío, hablo un tío, un ser rico Cómo entiendes en la vena, lo que pasa te digo Que viene mi primo con la mesa de perro que es el serpido Así que, estate quieto, que te pego, que te respeto A mano me lo represento, con el Manuel que es el paestro Un ángel lo que es aquí, el genio Julio, estate quieto, déjame ver aunque sea pa' eso La minería fuera, se me nero Yo te quiero ganar, yo te quiero ganar, yo te quiero ganar Y ella y ella está en el mar Yo te quiero ganar, yo te quiero ganar Me gusta la fiesta, ya pa' llamar Tú ganas la cárte, sí, tú ganas la jada Monchicha, mira con quien vengo hoy Colombia yo estoy Partimos a cualquier b-boy Mucha de la vea yo soy Voy a seguir con mi tumbao, pa' 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 Con los títulos a mi nao, 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 nao No te metes en panao, nao, nao Estamos a casa tumbao, pa' 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 Voy a seguir con mi tumbao, pa' 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 Con los títulos a mi nao, nao, nao Pa' que te metes en panao, nao, nao No te estamos a casa tumbao, pa' 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 Dicen los ángeles, ángeles No te metes en panao, nao, 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 No es que vas a ver, que yo no voy a perder, lo que sigue elevado, pero no es que nadie me la toque, son que lo pases, se saca la peña de muño, se fue mejor, por lo tengo uno que va a ver, pero lo mismo va a ir, uno con otro pa' y dice ma' y se lo hago una maldita na' y no pa' que me digan, no pa' de ma' y que yo me poné ahí, me tome pa' volar, yo la chiquita, yo la compré, y le digo la que hay, así comenzó el evento, pa' afuera pa' darte contento. Yo la disco, me están esperando, todo el día se muero, cuando estamos ganando, como chucho real, estamos en tu pato, y los envidios son que se van partiendo. ¡Ay no lo mismo! ¡Suscríbete!